vamos a ver hoy qué ocurre contra un múltiple agresor una de las situaciones que nos comentáis que más ocurren de manera común alguien viene con un matalón por detrás y otro agresor por delante puede ser que venga a atacarte o puede ser que vengan directamente a robarte así que veremos los distintos principios que vamos a seguir en la maniobra defensiva yo soy José Luis Bravo director de la escuela israelí de Kramah Craft 360 afiliada a la israelí College of Sports con sede en Tel Aviv y hoy estoy con Gabriela y Jesús instructores formados en nuestra escuela vamos a ver lo primero el mataleón es la peor situación ya lo sabéis de la situación que si ya te la han hecho es de las más difíciles de defender en Kramah Gah y hoy tenemos el añadido de que hay un múltiple agresor puede ser una persona más pueden ser dos pueden ser tres vamos a ver Jesús que da vienen a estrangular nos con el brazo desde atrás bien y la otra persona se va a acercar aquí lo primero que vamos a hacer es reaccionar lo primero que tengo la prioridad es el mataleón vamos a abrir un poquito la segunda es golpear normalmente vamos a ir al groin y desde aquí vamos a salir desde abajo a golpear y vamos a alinear a estos dos agresores de manera que si esta persona vuelve no le hemos conseguido hacer el KO podemos utilizar a uno para defendernos del otro veamos variaciones y puntos importantes de la técnica te pones en este lado por favor Gabriela desde aquí lo primero si la persona está muy lejos tal vez pueda salir directamente desde aquí bien y ahora voy a enfrentarme a la otra persona siempre triangulando los nunca me voy a meter en la línea del primer agresor y del segundo 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 aspecto importante si la persona se acerca lo suficiente las manos están ocupadas vamos a intentar golpear con la rodilla golpear a la ingle y desde aquí podemos venir a hacer cualquiera de las técnicas pero siempre insisto alineando a los dos agresores piensen que en el momento en el que yo salga de esta técnica me dé la vuelta y me ponga a trabajar esta técnica con la situación de estrés con el peligro que hay la otra persona venir por atrás sin duda y nos va a atacar bien piensen que la mayoría de veces no identificamos ni siquiera que llevan un cuchillo así que en crama siempre pensamos que el otro agresor puede estar armado con cuchillo otra de las opciones que tenemos en el caso del mataleón bien sería una opción es bajar y salir por el interior bien que en este caso damos la espalda así que hay que adaptar la técnica otra de las opciones es golpear codear y ahora irnos a su espalda de manera que los tenemos a los dos en el campo de visión y otra de las maneras sería defender golpear y salir por el exterior y aquí nosotros podemos enseguida buscarle la espalda importante el agresor que viene puede ser que ya nos hayan por sorpresa y nos han hecho la técnica la persona a lo mejor me quiere robar esta persona me está estrangulando tenemos unos pocos segundos aquí abriríamos golpe golpe bien una vez le alejamos pasaríamos justo a la espalda golpearíamos y mientras la otra persona viene como es distancia larga intentaríamos golpear si la otra persona viene intentaremos golpear a la zona de la ingle pensad en cramba necesitamos golpes resolutivos lo más rápido posible lo hazlo con la otra mano jesús para que se vea lo más rápido posible abajo arriba y la otra persona lo más rápido posible e intentar triangular los nunca alinearlos porque si estoy en la línea la otra persona si no ha conseguido hacerle el caos va a venir y nos va a atacar los principios del múltiple agresor son estos defender la prioridad más inmediata una vez de defender la prioridad más inmediata o crear daño si el agresor está lejos al número uno o si el agresor dos está cerca crear daño al agresor dos tercero nunca ponernos en línea de los agresores intentar triangular los y alinearlos a ellos no estar yo en la línea por ejemplo me ayudas bien me ayudas no estar en la línea de los agresores dando la espalda sino que intentar alinearlos a ellos bien y esta es la manera la estrategia que vamos a utilizar con mayor éxito y siempre golpear a zonas sensibles zonas vulnerables muy bien espero que os haya gustado si tenéis dudas preguntas o alguna aportación alguna idea estaremos encantados de responder en los comentarios pues muchas gracias a capilar jesús quita un saludo y y y y y y y y